Hola que tal juego amigos como están? Soy Bernardo Méndez y el día de hoy estamos aquí viendo dinosaurios con Palenos México y está conmigo Andreas Bolaños y el día de hoy vamos a ver a este maravilloso T-Rex así que no se despeguen porque comenzamos y bueno Andreas cuéntame de este T-Rex bueno pues este es el modelo principal de Papo durante los recientes años ha sido uno de los modelos más queridos por todos los fans es el rey de los dinosaurios, el T-Rex como bien dice su nombre entonces no solo la figura de Papo sino el dinosaurio per se es uno de los más queridos por todos es uno de los más amados, el principal en las películas entonces Papo le ha puesto un empeño particular en esta pieza en el nivel de detalle este es siempre muy famoso porque salió en Jurassic Park en la 1, en la 2, en la 3, en la 4, en todas en Jurassic World y este siempre era como el más grande hasta que hicieron los más grandes en las películas está increíble el detalle, pueden ver el detalle de las escamas de los ojos, los dientes y la mandíbula que se mueve la mandíbula y pues este está a escala ¿no? así es digamos está a la misma escala que los demás dinosaurios de Papo digamos este otro de los modelos conocidos pues el alosaurio por ejemplo entonces aquí podemos ver que efectivamente es más grande que un alosaurio y ligeramente ¿no? y de hecho es más pequeño que el espinosaurio digamos todos los dinosaurios grandes de Papo están a la escala que es entre 1.35 y 1.40 más o menos y el detalle de pintura, cuéntame el detalle de la pintura pues de hecho aquí pueden notar una de las características que ya muchos adoran de Papo que es la cantidad de colores que pone, no solo es verde o sea se alcanza a ver, aquí pueden ver en la cara que efectivamente hay varios tipos de verdes o sea no solo es un verde, el verde más oscuro que se usa para este sombreado digamos aquí pueden ver que este amarillo incluso es otro a este aquí hay otro más claro, otro tono café que no es el mismo que está acá los detalles de la boca de igual son diferentes colores de rosados no es el mismo, incluso aquí se le pone un barniz para que se vea como más brillante ¿no? como si estuviera como como si tuviera saliva ¿no? exacto, o sea húmedo la boca ¿no? y ¿qué es? este es como camuflajeado ¿no? este Rex como si se pudiera esconder en la selva si pues básicamente el color ya queda un poco a la imaginación del artista en este caso se pone verde porque es un color ya muy pues muchos les gusta poner al tiranosaurio Rex en color verde posiblemente incluso lo era ¿no? para esconderse como tú dices bien en la selva este bueno pues si entra el follaje porque de por si ha de haber sido difícil para este animal esconderse ¿no? tanto tamaño si claro y este algo que es muy padre de las figuras de Papo es que hasta en las patas tiene todos los detalles de textura y de pintura no solamente se lo volteas ya ya está todo plano así como recortado ¿no? sino que tiene muchos más detalles aún en la parte de abajo que es la que no vemos y que bueno tiene articulación en la mandíbula y tiene muchos detalles de pintura si de hecho el detalle de esta pieza como bien dices toda la parte de abajo tiene muy buen detalle o sea digamos las escamas no son solo las mismas ¿no? podemos ver que aquí hay otro tipo en el cuello los pliegues que hay la textura de aquí es diferente todo ahora sí que aunque no se vea se le pone mucho cuidado las venas aquí todos estos pliegues como lo habíamos mostrado anteriormente en el rostro una cantidad de detalle adentro de la boca incluso adentro incluso sobre la lengua hay detalle y donde pueden encontrar esta maravilla de figuras que son así casi de museo porque ¿qué creen juegos amigos? este tipo de juguetes porque al final de cuentas es un juguete los han usado para tomarles fotografías y que dar la idea de que así estuvieron inclusive en algunas revistas importantes en lugar de ser un modelo 3D mejor le toman foto a un papo y las utilizan para este tipo de publicaciones ¿dónde lo pueden encontrar? estamos ya cada vez en más tiendas lo mejor es ir a paladinosmexico.com ahí pueden ver precisamente en todas las tiendas del país donde lo pueden encontrar próximamente estará en Sanborns, en Gandhi y en muchas tiendas de coleccionistas muy exclusivos y ahí pueden encontrar las piezas también ahí en la página si tienen alguna duda nos pueden contactar les podemos decir donde hay piezas como conseguirlas y también páginas online que las venden ¿no? así es esto ya saben entren a www.paladinosmexico.com para que vean una sucursal cerca de ustedes o si no se los pueden mandar directamente hasta su domicilio valido para la república mexicana pero también tienes fuera ¿no? de México ¿no? algunos distribuidores si de hecho ahí en la página abajo del mapa donde precisamente vienen los estados y todos los puntos de venta vienen también varias opciones online desde Kiching, Mercado Libre, Amazon, links seguros por si te gusta comprar en estas páginas pero que sean de publicaciones seguras para que no te tomen el pelo el precio sea el justo porque además otra característica es el precio o sea como bien dices es una figura que de hecho está en exposición esta misma está en exposición ahorita en el museo del desierto y el museo de la evolución en Puebla pero cuesta escaso 750 pesos es un juguete pero con una calidad increíble y algo muy padre de ese detalle que es un juguete es que precisamente puedes hacer esto y que no se vaya a romper ¿verdad? exacto o han pasado que se han caído de edificios y pues no más se lastima un poquito la pintura pero está muy bien porque al final de día es un juguete es para que jueguen los niños se diviertan o si los quieres posar pues también está súper padre para los que posan sus figuras quieren tomar las fotografías o jugar con ellos lo cual está increíble porque puedes jugar o tenerlo en exposición de la colección y bueno Andrés muchas gracias por presentarnos este maravilloso T-Rex gracias a ti y pues nos estamos viendo en otro visita a Papo y su mundo de dinosaurios y animales nos estamos viendo Juan amigos soy Bernardo Méndez adiós gracias a ti